Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición, ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Bienvenidos al programa de Medicina Alternativa con el Dr. Germán Naranjo. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa porque es el sobrepeso o la obesidad. ¿Y qué es esto? Bueno, estos son dos kilos de grasa. Dos kilos de grasa, imagínense la cantidad, a veces la gente pierde un kilo, que es la mitad, y le dice a uno, ay, qué poquillo perdí un kilo. Un kilo tiene 9000 calorías, dos kilos tienen 18000 calorías. A veces se pueden perder hasta dos kilos. Hay gente que pierde hasta más. Eso depende de cómo haga la dieta, cómo haga el ejercicio, que no rompa la dietita y todo. Pero un kilo de grasa, fíjense que un kilo es la mitad de esto, y esto tiene 9000 calorías. Y dos kilos es un montón. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? A veces la gente dice, bueno, ahí sí, esto es una llanta, que no lo crean, son dos kilos de gente que tiene sobrepeso hasta más de 20, 30 kilos. Yo tengo pacientes de metros 55 con 100 kilos, o sea que tiene 50 kilos de más. Y es apenas estos dos kilos, entonces dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Entonces, ¿qué es esto? Estos son queques, helados, tamales, chicharrones, confites, trilechas, sueltas chilenas, azúcares de mesa, repostería, licores, todo lo que usted ha comido y el cuerpo no lo ha ocupado. Entonces el cuerpo lo va depositando en todo nuestro organismo y el metabolismo. El metabolismo va haciendo que esta grasa se convierta en energía o glucosa cuando hacemos ejercicio, o hace lo contrario, que todo lo que comemos se convierte en grasa porque no hacemos ejercicio. Y eso es lo que vamos a hablar. Es importante que ustedes tengan en cuenta que un kilo de grasa equivale a 9000 calorías. Así que, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Que nosotros para quemar 9000 calorías tendríamos que hacer ejercicio casi 10 horas más o menos por día y en tres días quemamos un kilo de grasa. Imagínense, tenemos que hacer una exageración de ejercicio porque cada hora de ejercicio equivale a 400 calorías. 10 horas serían 4000 calorías, 10 horas serían 4000 calorías, 20 horas de ejercicio serían más o menos 8000 calorías. Y tenemos que hacer unas 3 horas más para quemar los otros 1000, entonces serían 23 horas de ejercicio. O sea, casi, es casi imposible hacer tanto ejercicio al día. Entonces, porque la gente hace una hora día por medio, una hora todos los días, 8 horas. 8 horas se equivalen a 3200 calorías y tenemos que quemar 9000 calorías. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de quemar 9000 calorías? Ya cuando uno está gordito, ya lo que le queda es quemar estas grasas. Estas grasas se van haciendo en nuestro organismo porque si nosotros comemos, miren, no importa lo que uno come, la gente le tiene miedo a los carbohidratos porque creen que comiendo carbohidratos se va a engordar más rápido. En parte tienen razón y en parte no. Si nosotros comemos carbohidratos y hacemos ejercicio, esa energía del carbohidrato va a hacer que nosotros podamos quemar la grasa. Si nosotros hacemos ejercicio y no comemos carbohidratos porque tenemos una dieta sin carbohidratos, el organismo utiliza las grasas como fuente de energía. Pero no las utiliza en grandes cantidades, utiliza poquita, poquita, poquita grasa porque necesita, él necesita energía para quemar grasa. Y si nosotros no le echamos carbohidratos, no tienes energía, entra uno al agotamiento, al cansancio, entonces va a hacer ejercicio y ya no puede hacer nada. Se cansa, se le hace así, se le hace ratona facilísimo, padece problemas ya de dolor articular y un montón de cosas porque no está utilizando como su fuente más importante de energía que es el carbohidrato. Al ingerir el carbohidrato y usted empieza a hacer ejercicio con una dieta balanceada, el organismo tiene la energía y la fuerza para utilizar la grasa. ¿Y cuál es el mejor ejercicio? Caminar. Entre más suave el ejercicio que uno haga y entre más tiempo lo haga, es el mejor ejercicio para quemar grasa. Si uno hace mucho ejercicio, muy rápido, muy fuerte, entra en una fase que se llama fase anaeróbica, que es casi en ausencia de oxígeno haciendo el ejercicio. Entonces los ejercicios muy rápidos de mucha explosión no le van a servir para quemar grasa. Puede coger un poco de condición física porque aumenta la capacidad anaeróbica y si hace un poquito de condición física con trote, carrera, puede aumentar la fase aeróbica, pero la mejor forma de quemar la grasa es caminando en una forma aeróbica prolongada. Todo su organismo tranquilamente dice, no hay peligro de nada, puede usar las grasas. El glucógeno hepático que está en nuestro hígado, en nuestros músculos, es utilizado, pero fíjese que el glucógeno hepático dura entre 30 segundos, así es mucho, mucho, le puede durar hasta dos minutos. Después de dos minutos de ejercicio entran las grasas como fuente de energía y si no utilizamos el carbohidrato dentro de la dieta no vamos a quemar efectivamente la grasa. Es un problema para el organismo, entonces él va a tener que hacer un paso que no le gusta hacer, que es utilizar la proteína que él casi nunca lo utiliza como fuente de energía, porque las proteínas es lo último que el organismo agarra, pero como no tiene carbohidrato y no le queda otro camino. Pero si nosotros comemos arroz, comemos frijoles, lentejas, comemos yuca, papa, camote, tiquisqui, todo eso en pequeñas cantidades y pastas poquito, entonces el organismo está feliz. Y frutas, fructosa es un buen carbohidrato. El organismo está feliz, está entrando la energía a corto plazo. Entonces él usa esa energía para que nosotros, mientras hacemos el ejercicio, esa energía nos ayude a que el metabolismo haga que la grasa se vaya a torrente sanguíneo y llegue a hígado y el hígado la vuelve a convertir en glucosa. Y el músculo también ayuda a esa conversión. Entonces empezamos a utilizar la grasa. El ejercicio se puede hacer todos los días o día por medio, por lo menos tienen que caminar mínimo una hora para que les haga. Si caminan 30 minutos les puede ayudar un poquito, pero más les ayuda a bajar medidas, como que se acomoda uno, coge un poquito más de fuerza muscular, más tonificación, pero si quieren quemar grasa tienen que utilizar una hora de ejercicio. Una hora de ejercicio quema entre 400 a 500 calorías, que comparado a un kilo no es nada, absolutamente es como un granito de esta grasa. Pero no hay que perder la esperanza, porque si usted está caminando y haciendo la dieta, usted puede llegar a perder de un kilo a dos kilos por semana. Si no hace nada de ejercicio, ya hace la dieta, ya se siente con pereza, no tiene motivación, entonces abandona muy rápido las dietas. Cuando uno hace dieta y ejercicio, la motivación es muy grande, porque cada día se va sintiendo bien, ya las rodillas le responden, ya los pies no se le duermen, ya el cansancio empieza a desaparecer, ya se siente usted como con más fuerza muscular, ya la espalda no le duele, el cuello no le duele, porque el no hacer ejercicio, acuérdense que el que no hace ejercicio es un montón de dolores caminando, porque todo se afloja. Se aflojan todas las articulaciones, se afloja la masa muscular, y usted se agacha, le suenan las rodillas, se mueve, le suena todo, el cuello le suena, porque usted no tiene esa fuerza en los músculos que sostienen el cuello, que sostienen la espalda, entonces vienen los dolores, aparece la fibromialgia, aparece la depresión, porque yo con fibromialgia, y es un desastre. Entonces, por eso es tan importante el ejercicio. Cuando usted está comiendo carbohidrato, el organismo está feliz porque le está dando la energía, pero ¿cuánto carbohidrato? Eso es importantísimo. El carbohidrato debe manejarse con mucho cuidado, porque es como explosión, como comer dinamita, le da uno mucha energía, pero si el cuerpo no lo asimila bien, porque no lo necesita, no lo metaboliza a nivel energético, porque ya no lo necesita, entonces lo convierte en grasa. Entonces uno tiene que darle pequeñas cantidades al organismo de carbohidrato. ¿Cuántas son pequeñas cantidades? Como de 5 a 7 harinas por día, que es lo que se llama en la parte de porciones nutricionales, con 5 a 7 harinas por día, y con ejercicio, con carbohidrato, con un poquito de grasa, y un 30%, acuérdese que más o menos andamos entre un 60, un 50, un 60% de carbohidrato, un 30% de grasa, y un 20% de proteína. La proteína no se debe usar como carbohidrato, es muy mal carburante, tiene muchos metabolitos que pueden perjudicar el riñón, por eso las dietas ricas en proteínas, muy bajas en carbohidratos, o sin carbohidratos, son peligrosísimas y pésimas, se adelgaza la persona, pero ¿qué es lo que consume el organismo? Casi la mayoría de la masa muscular, entonces queda flaca y toda llena de grasa, y toda llena de celulitis o celulítico. El hombre no tiene celulitis, pero le queda muy mal a nivel físico, le cuesta mucho recuperarse. Cuando el hombre o la mujer hacen las dietas bien balanceadas, comiendo un 50, un 60% de la dieta de carbohidratos, un 30% de grasa y un 20% de proteína, es perfecto, buena masa muscular, buena energía, buena resistencia. La persona no tiene ese cansancio, ese agotamiento físico, y está deseando que abran el gimnasio para irse a hacer ejercicio. Mientras que la gente que tiene las dietas muy ricas en proteína, es gente cansada y también tiene problemas a nivel psicológico, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque el organismo necesita glucosa y el cerebro, toda la base de su metabolismo es a base de glucosa, y si no le damos carbohidratos, él anda pésimo, anda con somnolencia, decaimiento, y anda deseando comer algo dulce. Entonces entran las frutas, excelente, pero para darle toda la energía, tendríamos que comer mucha fruta. Y entonces vienen las colitis, pueden venir las diarreas, y un montón de desórdenes. Uno con la dieta tiene que tener mucho cuidado, la dieta tiene que ser muy balanceada, muy bien hecha, por eso una nutricionista tiene que hacerle la dieta, uno no puede inventarse, y tiene que buscar nutricionistas tituladas, que sean licenciadas en nutrición, cualquiera no le puede dar una dieta a usted, porque le puede hacer un daño. Hay mucha gente que le gusta sacar dietas de internet, dietas recomendadas, dietas pésimas, y empiezan a decir, ay, yo delgacé tanto, sí, pero ¿qué le pasó a su organismo? Nadie sabe. Pudo haber tenido cuadros importantes dentro de su organismo, muy severos, y no se sabe por qué no se hace exámenes. Hay que hacer una dieta bien balanceada, hay que hacer ejercicio, acuérdense en que esta grasa es muy fácil de subirla, y muy difícil de adelgazar. ¿Por qué? Porque la grasa es una fuente de energía, la grasa es un tejido más que nuestro cuerpo tiene, esta grasa nosotros la necesitamos, primero como fuente de energía, segundo nos protege pérdida de calor, tercero nos protege contra los golpes, a la hora de sentarnos necesitamos que nuestros glúteos tengan también un poquito de grasa, que nuestros músculos estén rodeados un poquito de grasa también, como fuente de energía por aquello que no tengamos que comer, pero hay que saber adelgazar. Entonces, ejercicios, la dieta es importantísimo, el ejercicio, caminar, ya si ustedes tienen condición física, ustedes pueden ir alternando unos 10 minutos, 20 minutos de trote, unos 5 minutos de caminar, y después pueden hacer trotes largos con condición física. Si ustedes hacen carreras muy rápidas, donde tengan la capacidad aeróbica disminuida, donde ustedes no se oxigenen bien por falta de una buena condición física, las pérdidas de peso no se dan, y la mayoría de la gente que sube peso es porque no hace ejercicio, y comen demasiado, entonces tienen un gasto calórico muy bajo, y una ingesta de calorías muy alta. Entonces, ¿el organismo qué hace ahí? Él no se preocupa, todo lo que sobre lo convierte en grasa, entonces ahí uno va subiendo peso. Cuando empiezan a hacer ejercicio porque se asustan, quieren hacer ejercicio que nunca han hecho, se meten a los gimnasios a hacer ejercicios muy fuertes, entonces lo que hacen es producir lesiones, muy malos ligamentos, muy mala masa muscular, mucha grasa encima de sus articulaciones, y se lesionan, y se cansan muy rápido, se sienten defraudados y no vuelven, entonces se dedican a comer, la verdad que el que no me quiere gordo, que no me quiera, mejor como, vivo feliz, y qué me importa. Yo tengo pacientes que vienen muy mal, y cuando yo les digo que tienen que adelgazar, les caigo re mal. Yo no insisto mucho, si el paciente viene aquí con dolor de rodillas, y yo veo que tiene 200 libras encima, yo le digo, vea, esas rodillitas, yo les quito el dolor, pero no las van a mejorar mucho durante un mes sin dolor, pero ya dos, tres meses te va a andar muy mal, porque si no se baja esas 100 libras, otra vez va a tener dolor, y porque el organismo las va a destruir, las va a destruir definitivamente. Se enojan conmigo, me dicen, doctor, pero es que yo vengo a adelgazar, yo vengo al dolor, no me importa, si la gordura, bueno, está bien, no le importa, no le importa, yo le quito el dolor, tal vez yo le dije, algún día viene y yo lo adelgazo con todo gusto, pero muchos cambian, cambian su mente, vienen, se quitan el dolor, me dicen, doctor, ayúdenme, los paso con la nutricionista, la nutricionista los ayuda, aquí estamos viendo ahora en una forma ya muy individual, sacan la cita para nutrición, usted dura media hora, una hora con la nutricionista, le hace su propia dieta, y así estamos trabajando ahora en Adroge, usted llame, le damos su cita, a la hora que quiera, el día que quiera, es privada, su dieta es hecha para usted, y con excelentes resultados, la acupuntura le va a ayudar mucho, y todos los consejos que yo les pueda dar, para perder peso a través del ejercicio, y en una forma muy fácil, 2257-098, nuestro número de la clínica Adroge, que pasen muy bien, y muchas gracias. Siéntase mejor con Adroge, consultorio de tratamiento integral para adelgazar, visítanos, en San José estamos ubicados, detrás de la iglesia de la Soledad, calle 11 avenida 6, teléfono 2257-0098, horario, lunes 12 mediodía a 7 de la noche, martes 6 de la mañana a 1 de la tarde, miércoles 7 de la mañana a 6 de la tarde, jueves 7 de la mañana a 12 y 30 de la tarde, viernes 12 mediodía a 6.30 de la tarde, en Heredia estamos ubicados, camino a Barba, jardines Santa Lucía, penúltima entrada, 700 metros este y 200 metros norte, teléfono 2237-8767, horario, sábado de 6 de la mañana a 12 mediodía, siéntase mejor con Adroge, medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición, ventosas, usted tiene una cita con el Dr. Naranjo, en su espacio, medicina alternativa.